mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy siguiendo la secuencia de el último vídeo les traigo lo que son decoraciones modernas pero a la vez un poco rústica y en vanguardia mis amores como les dije en el vídeo anterior este tipo de decoraciones está en tendencia y creo que va a durar mucho tiempo ya que uno de los motivos principales por lo que se está utilizando mucho lo que es madera y las plantitas dentro de la casa y todo este efecto natural dentro de casa igual que tratar de que nuestras casas y las nuevas estructuras tengan un ambiente natural y mucha luz natural es porque ustedes saben que durante muchos años el ser humano no le ponía mucha atención a lo que era madera y por mucho tiempo estuvo bien tendencia a lo que eran los metales y de todas formas ustedes saben que todo esto le hace muchísimo daño a lo que es el medio ambiente y ustedes saben lo que está sucediendo con lo que es el calentamiento global es uno de los motivos principales es esto de que hemos estado durante muchos años destruyendo el mundo con lo que la desforestación con lo que es las explotaciones de minas igual que con la contaminación ambiental bueno no quiero irme por este esa línea este vídeo de decoración pero quería como que aún darle un poquito sobre eso para que usted tenga una idea más o menos de por qué de la buenas a primera de 12 años para acá ha explotado lo que es todo lo natural o implementar y agregar estos toques naturales sean en maderas en plantas igual siempre se van a usar las flores pero en estos últimos años se están utilizando muchísimo las ramas naturales secas igual implementar nuestras plantitas que tenemos en casas dice amores se me escucha un poquito ronca es que tengo una gripe que no quiere salir de mí he hecho de todo y ella no quiere dejarme y tampoco no me voy a detener no voy a dejar de trabajar y hacer mi día a día porque la gripe quiera claro que no yo continúo hasta que dios quiera y ella saldrá porque ella no es parte de mí yo me declaro sana en el nombre de jesús también quiere decirle en este punto del vídeo que si usted es de lo que le gusta este contenido no olvide suscribirse dar like activa la campanita y deje su comentario si usted cree que a otra persona le puede gustar mi contenido pues este es el momento en el que usted comparta con esas personas que le gusta la decoración como a usted como a mí siempre le recalco que estas son imágenes que yo busco en una aplicación que se llama pincere no son inéditas también les recalco que no soy de corazón decoradora profesional solamente soy una inquieta me gusta estudiar y me gusta investigar me gusta leer y todo esto y por eso siempre le traigo este tipo de contenido claro siempre les digo es con muchísimo amor es porque también me gusta no solamente como trabajo me encanta la decoración y como a mí me gusta sé que a usted también le puede gustar ya usted sabe que se llegó hasta aquí me despido bye